¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy mi Técnolo 10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente os traigo un vídeo especial ya que ha salido la skin de la bala en la tienda Eh, no sé si es la tercera vez, si es la cuarta, pero siempre hay gente que me pone No he podido comprarme la bala, no tengo la bala, ¿cuándo sale la bala? Bueno pues aquí está la bala gente, para que lo sepáis, si queréis comprarla y tener la skin Eh, no es mi skin, pero si queréis tener la skin que más utilizo en el juego, que es la bala Pues la tenéis en la tienda, ¿vale? Tenéis cuatro días desde que estoy subiendo este vídeo, ¿vale? Desde hoy para comprarla en la tienda, así que podéis ir a comprarla pues hoy, mañana o pasado, ¿vale? Sin problema Así que para celebrar que ha vuelto la bala, lo que vamos a hacer va a ser ganar una partida en show principal con la bala Así que vamos allá, vamos a meternos en una partida y vamos a darle Dejar un like gente en el vídeo, suscribiros y vamos con la partida Bueno, no lo he enseñado, ¿vale? Pero aquí la estaríamos viendo La skin, ¿vale? Tenemos el lote de gato y balín Aquí está, tenemos un lote con la skin de Brian Hector y la mía juntas Cuidado este lote, cuidadito, cuidadito, cuidadito Bueno gente, vamos a darle caña, tenemos la bala por aquí Vamos a poner solitario y vamos a jugar, vamos allá gente Ok, primera prueba gente, tenemos brincos selváticos Hay una bala más en la partida Bueno, veremos a ver si la bala llega a la final Hacemos un duelo de balas Esto por aquí, perfecto Pim pam, plancha, plancha, plancha Esto por aquí, esto por aquí, por aquí Perfecto Hay una bruja por ahí que es buena, por lo que veo Vale Se ha caído Pues... ¡Ah! ¿Por qué no he llegado? Ah, y la bruja sí, ¿no? Venga, bueno que esto es tú ¿Pela de brujas o qué pasa? Ah, bueno Ah, bueno Dos brujas versus balas Es la partida Ok Vale, pues vamos a la siguiente prueba gente Vamos allá Bueno, siguiente prueba gente No sé cómo se llama No sé qué, de rascacielos creo No me acuerdo, la verdad Así que... Bueno, vamos a ver si podemos quedar primeros Esto por aquí De aumento Me ha ganado antes una bruja En el mapa anterior En este no he visto las brujas por delante Pero bueno, voy bastante bien Vamos a ver si no nos adelantan Vale, vamos bien Seguimos Saltamos directamente aquí Me la juego Una increíble Vaya timing tengo en mi cabeza Estoy loco Perfecto Llegamos de una Ahora tenemos que ir sí o sí por la izquierda Porque por el medio no llegamos Por aquí Por aquí Perfecto Buf Vale, bien Madre mía No sé ni cómo no me ha dado el... Ningún palo Esto por aquí Y... Ya estaría Y ahora con esto llegamos arriba Dale caña ¡Yuhuu! ¡Op! ¡Oye, yis! ¡Madre mía! Haciendo speedrun ¿No? Un poquito A ver Este es el que ha quedado antes primero Eh, va muy atrás ¿No? ¿Te imaginas que no pasa? Vale Nah, ahora ya está ¿No? Ya pasa ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, sí pasa Buf Así se queda fuera el que ha quedado antes primero En brincos, eh Hostia Hubiese sido un... Un easy... Easy game Vamos allá Siguiente Bueno, pues seguimos con una prueba del creativo La verdad es que no sé el nombre Creo que... Bueno, no sé Iba a decir un nombre Rentado Ah, vale, tío Muy bien Hostia Muy buena, eh Qué error Hostia Dios, qué guapo, tío Me ha caído un Bob Esponja en la cabeza Eh, golpeame, porfa Gracias Bueno, he quedado segundo Podría haber sido peor La verdad No voy a mentir Pero... Pero vale Se ha quedado fuera... Bueno, las brujas están dentro La bala no está Efe Se nos fue la bala Solo quedamos nosotros Pues nada Vamos a ver qué hacemos en esta Ok Última prueba antes de la final Tenemos... Eh... Rodado... Rodando... No, no ¿Cómo se llama esto, tío? Rodando voy, no Y rodado y hundío tampoco Bueno, no tengo ni idea, bro No tengo ni idea Era todo rodado, pues, creo El mapa Sí, todo rodado O sea... Vale, pues Let's go Vamos allá Se tienen que morir cuatro Ha muerto uno Ha muerto el que... Quedó primero en la... Prueba uno, tío Estos dos me conocen, creo Cien por cien Si se... Mira, ya veréis Ya veréis cómo me siguen Ya veréis A ver ¿Dónde están? Míralo Uno está aquí al lado mía Agarrándome Y ahora vendrá el otro Ya veréis Ahí viene Míralo El rosa Ya está Ya tengo los dos aquí Vale, tío Para nada me conocen Voy a ir cambiando de lado A ver si se caen O yo qué sé A ver si he pasado Para, para, pam Pa, pa, pam Quedan dos, tío Se mueren Esto por aquí No muere nadie A ver qué final toca luego Espero que no me agarren Que no sea tan imbécil No va a morir nadie A ver, somos diez Creo que con diez personas Debería ser final Igualmente O sea, creo que Que hayan muerto dos Está bien No muere nadie, tío Está a punto de acabar ya esto Por la música, creo Ya está Se acaban Tres, dos, uno Ya Me acordaba de la música La verdad Me acordaba Me acordaba De cuando terminaba Pues vale Pues sigamos Gente Sigamos, sigamos Yo creo que va a ser Final de diez Pero a ver qué toca Se toca Parkour Panic O Firewall Una de esas dos Si no me agarran Gano Es a terrestre Uf, qué mierda Uf, uf, uf Qué random es esta final Por Dios Qué random es esta final Esta final es bastante random O sea Deja de ser random En el momento En el que se cierra Del todo la pared Y consigue sobrevivir Los primeros cinco segundos ¿Saben? Porque lo más difícil Del mapa Es literalmente Cuando la El momento exacto Donde se cierra la pared Porque ahí es donde Muere más gente ¿Saben? Donde más gente está viva Y tal Más gente está corriendo Y eso Es más complicado Por eso es más fácil ganar Si llega poca gente Ahí esa A esa parte De la De la final ¿Saben? Pues vale Somos Bien Han muerto dos Bien Somos ocho ahora mismo Deberían morir Tres más Para quedar cinco En esa zona Deberían morir tres más Antes de que se cierre la zona Si no Va a estar complicado A ver Acá hay mucha gente A ver si puedo matar No No muere nadie Ha muerto Bob Esponja Vale A ver si mueren un par más No estaría mal Ha muerto otro Bien Uf Qué miedo Bien Me he quedado esta zona Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me mola Hostia Que se me desaparecen Los hexágonos Tú Falta uno Hola ¿Qué tal tío? ¿Se muere? Sí Let's go Buena partida gente GG's Ganamos Una partida Con la bala O sea Me pone todavía Las victorias Que me hice ayer En el directo Tío Pone que tengo 32 victorias Eso no lo creáis gente Mentira Eso del otro día Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado Mucho la partida La ganamos Así que Dejar un like gente Que se agradece mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao Chau